Hola, muy buenos días. Quiero agradecer a la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI la oportunidad que me da de participar en este congreso, uno de los más importantes y de los más longevos que ha organizado esta sociedad. Esta parte de congreso se inició en el año de 1996, por lo tanto, en esta edición festejamos los 27 años de inicio de estas actividades académicas. Soy Jorge Arellano Sotelo, médico radiólogo intervencionista adscrito al Departamento de Hemodinamia del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social establecido en la Ciudad de México. La parte que vamos a grabar el día de hoy es el manejo conjunto de las malformaciones vasculares periféricas. Esta es de la experiencia del manejo de los últimos 25 años. Una parte importante a mencionar en esta presentación es el manejo conjunto. Sin el Departamento de Angiología, de Neurocirugía, de Cirugía Plástica, de todo el grupo de compañeros que participan, pues no sería posible. Esto es muy importante ya que nosotros vamos a mostrar solamente la parte importante de las imágenes, la parte importante de las cuestiones quirúrgicas, pero el grupo de gente que hay atrás es muy importante. Enfermeras, camilleros, anestesiólogos. No quiero omitir más gente porque seguramente voy a dejar a alguien ahí desapercibido. Bueno, muchas gracias a la sociedad y vamos a empezar con este tema. Muy bien, las malformaciones vasculares son anomalías congénitas, resultado del defecto del desarrollo del sistema vascular en diferentes etapas embrionarias y que involucran uno o más componentes. ¿Cómo se pueden clasificar o cómo las podemos encontrar? Las malformaciones pueden ser capilares, pueden afectar exclusivamente las venas, las arterias, los linfáticos. Hemos visto en las recientes décadas que habitualmente la malformación es mixta. Encontramos malformaciones capilares con componente arterial y las más frecuentes que hemos visto en el hospital son las malformaciones de componente venenoso con componente linfático. Sin duda, el reto en el manejo ha evolucionado en los últimos 20 años y una parte importante que muchas o un porcentaje muy alto de estas siguen siendo solamente un manejo paliativo. Quitamos la malformación cuando, o si quita la malformación, no se trata, cuando es incapacitante para la función del paciente. Y muchas de estas pues no se pueden quitar. En cuanto a la clasificación, es algo, pues, comentar, ¿no?, que se hace un consenso mundial para la clasificación. La clasificación original, la primera que se hace publicación científica, es por Mulitken y Glewaki en 1982. ¿Ellos qué tomaron en cuenta para esta clasificación? En función a las diferencias biológicas, inmunohistoquímicas, radiológicas y hemodinámicas. Si se fijan aquí, ellos hacen un conjunto y una integración de las cuatro partes importantes de la fisiología y del manejo de la malformación. Actualmente, este sistema se hizo una clasificación de la Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías Vasculares, principalmente dirigida por angiólogos, por sociedades internacionales de angiología. El ISBA es ampliamente aceptado para categorizar las malformaciones. ¿Cómo las clasifican en la actualidad? Así como ya tenía la primera clasificación del 82, nosotros nos basamos o se basan en la clasificación ahora como una clasificación de neoplasma, de vaso proliferativo, como es el hemangioma, malformaciones vasculares congénitas, como pueden haber aquí en las imágenes representativas. En 1988, la clasificación de Hamburgo homologa a la clasificación del ISBA y la malformación es descrita en relación al componente predominantemente de la lesión y clasificada como troncular o extratroncular, dependiente del estado embronario que produjo el defecto en el desarrollo. La clasificación no incluye los hemangiomas y malformaciones linfácticas, pero es útil en el diagnóstico clínico anatomico. Warner y Swen añaden dos modificaciones a la clasificación de Muliken. Cambian el término de malformación arteriovenosa por malformación capilar e introducen en términos de malformación vascular venular para denominar a la mancha de vino de oporto o nebus plemeus. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Es mejorar el conocimiento de la etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con anomalías vasculares. Esto es bien importante. Una vez que se clasifique la malformación, pues se tendrá todo el seguimiento para un mejor tratamiento. Los consensos internacionales que se han llevado en cabo para la integración y el manejo, de los más importantes es el de 2018 en Holanda y el de 2020 en Vancouver. ¿Quiénes participan en la actualidad? ¿Quiénes hacen el manejo conjunto de las malformaciones vasculares? Sin duda, el cirujano vascular es el médico que capta al paciente, que lo protocoliza, que lo sigue, que le da el manejo. Y está la parte de los cirujanos plásticos, los cirujanos pediatras, radiólogos intervencionistas, patólogos pediatras, dermatólogos, otorrinos, oftalmólogos, genetistas y otros. Si se fijan, es un grupo muy importante de médicos que participamos en este tipo de malformaciones. Estas son las clasificaciones. Ya la última revisión que se hace en mayo del 2018 por la sociedad en Australia, pues ya la clasificación de anomalías vasculares y la pide en dos grandes las anomalías. En tumores vasculares, que pueden ser benignos o malignos, y en las malformaciones vasculares. Estas pueden ser desde capilares, linfáticas, venosas, arteriovenosas, fístulas. Y aquí está el conjunto, el mayor nombre y la asociación con la anomalía congénita. Se define como dos o más malformaciones vasculares se encuentran en una lesión de alto flujo, o lesiones de alto flujo, pero también tenemos muchísimas malformaciones de bajo flujo. Los tumores vasculares benignos en el grupo 1, el que más predomina es el hemangioma infantil y el hemangioma de la infancia. Estos son los subtipos que hay ya clasificados. Como pueden ver en la imagen, este tipo de manchas para la clasificación del hemangioma clásico, del hemangioma infantil. Algunas lesiones de estas pueden estar asociadas a trombocitopenia o coagulopatía. Esto es importante. Muchas veces la malformación viene asociada a alguna otra malformación genética y por eso es importante el protocolo de este tipo de pacientitos. Cuando nosotros clasificamos los tumores vasculares benignos en el grupo 2, tenemos toda esta variedad desde el hemangioma de clavo y todas estas variedades de hemangiomas hasta las relaciones relacionadas como el amartoma y la angiomatosis vacilar. Estas son las imágenes de una angiomatosis vacilar y de un hemangioma en clavo, como ustedes pueden ver. Cuando hablamos de los tumores vasculares localmente agresivos y limítrofes, podemos hablar del hemangentoteloma, como es el capociforme y estos subtipos que están descritos aquí. Y en tumores vasculares malignos, uno de los más agresivos y sin duda el más frecuente es el angiosalcón. Pero también tenemos el hemangiotelioma epiteloide y otros. Algunas lesiones pueden estar asociadas con la trombocitopenia y la coagulopatía, como lo habíamos mencionado. Las malformaciones capilares o vasculares simples, el tipo 1, como son las malformaciones capilares, los más frecuentes tenemos el nebus, el parche de salmón. Y aquí está la clasificación de este tipo de malformaciones. Como ustedes las pueden ver, son telangiectasias o manchas, o el mangio más bien definidos, que afectan principalmente la dermis papilar y muchas veces el tejido graso. Pocas de estas lesiones llegan a ser a planos profundos, como las malformaciones típicas AD. Las malformaciones vasculares simples del grupo 2A, las malformaciones linfáticas son las más frecuentes. Sin duda, yo creo que este es el reto más grande para el tratamiento para las malformaciones por el grupo de angiólogos y de pediatras. Donde la malformación linfática hasta en estas fechas no se ha obtenido un medicamento que sea capaz de resolver un bloqueo linfático y además de que quede sin secuelas. Muchas de estas malformaciones solamente se hacen en cuestiones paliativas, pero no se ha llegado a una cura efectiva. Y este ha sido el reto, porque si ustedes ven en este comparativo de la extremidad de la mano y del antebrazo, pues es incapacitante, es molesto, limita la función de la actividad de la extremidad y el tratamiento generalizado no ha funcionado o tópico no ha funcionado. Este es el reto, yo creo, que en el futuro para los médicos tratantes el tratar este tipo de malformaciones que sin duda para mí son de las más difíciles y de las que mejor o de las que peor respuesta tienen a los tratamientos médicos en la actualidad. En cuanto a las malformaciones vasculares simples, en el grupo 2B, la más, una de las más frecuentes es el infedema primario y esto es lo que existen. En las malformaciones vasculares simples del grupo 3 tenemos las malformaciones venosas con estas subdivisiones y en las malformaciones vasculares simples del grupo 4 tenemos a las malformaciones más frecuentes que visualizamos que son las malformaciones arteriovenosas y las fístulas arteriovenosas congénitas. Estos son los dos grupos que sin duda es los que más manejamos o vemos en el hospital. Las combinadas pueden, como yo les mencionaba, pues puede ser desde capilar venosa o linfática capilar, capilar, entre más complejo tenga o más mezclas tenga, sin duda nosotros tenemos más problemas para el manejo del paciente. Muchas de ellas cuando son unas fístulas de alto gasto tenemos el problema o la situación de que se pueden asociar a falla cardiovascular severa, falla pulmonar importante y por eso el tratamiento oportuno es importante. En cuanto a las anomalías de los vasos nombrados, como decíamos al principio, pues vamos a simplificar en linfáticos venas arterias o en las anomalías de origen. En la anomalía es bien importante saber el origen, los pedículos, la longitud, la afectación, si hay comunicaciones, si hay alto gasto, bajo gasto. Esto en la actualidad lo tenemos muy estudiado con los métodos seccionales de imagen y con los métodos hemodinámicos. También las malformaciones vasculares asociadas a otras anomalías como son las facomatosis y tenemos este grupo que no es nada despreciable en el grupo de manejo del hospital como es el clipe trenanoi, el síndrome de Parques-Weber, el de Cervel-Martorell, el Sturr-Weber y todas estas malformaciones asociadas. Aquí tenemos ejemplos muy didácticos de toda la variedad de malformaciones como se puede comportar una malformación linfática mixta con componente venoso o las malformaciones venosas puras o las que mencionábamos que afectan principalmente la dermis papilar o los tejidos blandos de la piel. Las anomalías vasculares provisionalmente no clasificadas también entran como las intramusculares o las arteriovenosas o el hemangioma cinesoidal. El espectro sobre el sobrecrecimiento relacionado con este con el espectro del PIC-13A es un agrupa las lesiones con fenotipos este segmentarios el fenotipo también en la parte en la parte del tratamiento es algo bien importante sin duda los genetistas nos facilitan mucho el trabajo para esta clasificación y también para el manejo de estas malformaciones. Entonces las malformaciones vasculares son anomalías presentes siempre desde el nacimiento entonces un 99% desde el nacimiento ya las traen la presentación clínica más extremadamente variable desde manchas asintomáticas con repercusión estética hasta lesiones de alto flujo o en localizaciones que pueden incluso poner en riesgo la vida del enfermo. Vamos a mostrar algunos casos de los que hemos manejado en los últimos años en el hospital es importante mencionar que pues estos casos no hubieran sido posible sin un manejo integral desde los administradores los jefes de servicio todos mis compañeros médicos radiólogos que me han apoyado a resolver estos casos anestesiólogos enfermeras médicos residentes y sin duda un grupo muy grande de gente la parte yo creo que más la menos importante es la que yo estoy presentando su servidor porque es el que solamente viene a poner las imágenes de todo el grupo que hay atrás de mí la verdad esa parte siempre la agradezco porque pues sin ellos yo no haría prácticamente nada esto es una parte importante resaltar esta paciente siempre pongo en muchas cosas en muchos lugares lo he puesto se me hace un caso muy didáctico que nos ha dejado muchísimas enseñanzas a nosotros para el manejo integral de este tipo de malformaciones una paciente enviada del hospital Luis Castelazo Ayala que pertenece a la delegación 3 del seguro social y que son pacientes que nos refieren cuando hay malformación vascular un diagnóstico de envío de embarazo de 19 semanas de gestación más un tumor retroplacentario versus un tumor anexial sin duda muchas veces el no estar familiarizado como especialista a este tipo de imágenes cuando nosotros tenemos opiniones de otros grupos de compañeros como son el grupo de ginecólogos el grupo de ultrasonografistas que hacen el manejo de esta patología muchas veces pues no es sencillo ¿por qué? porque no son patologías que se vean día a día cuando ya se tiene un manejo integral pues es más fácil manejar les presento el caso donde tenemos adyacente al fondo suterino de distribución anexial del lado derecho una imagen anecoica con ecos en su interior donde vemos una imagen mixta con ecos aquí tenemos un embrión donde vemos el cráneo las extremidades superiores por imagen se ve que es un feto íntegro sin ninguna malformación asociada y lo que llama la atención son estas malformaciones que es la verdad es que hicimos un consenso en el departamento de ultrasonido la doctora Tanuz el grupo de gente que en ese momento encabezaba la resonancia magnética el doctor Genaro y en la tomografía computada la doctora Miriam Zavala y el doctor Cruz hicieron un consenso hicimos un consenso de que se podía tratar se empiezan a hacer estudios de extensión estudios complementarios con el módulo de Doppler donde ustedes vean todo lo que veíamos anecoico pues no era más que colectores arteriales y venosos vean el monodialiacin donde vemos las arterias uterinas clásicas con una participación importante con colectores venosos retropresentarios en algún momento en la gine comentaban que podía ser un tumor retroporial pero si se fijan ustedes la placenta no es un tumor placentario la placenta se ve íntegra homogénea no tiene calcificaciones y la basa basura la basa basura retropresentaria se ve sin interacciones en esta parte como para descartar un tumor ya tenemos un corte aquí donde podemos ver el feto la placenta y los colectores de gran tamaño que saturan con el módulo de color haciendo y documentando que esto se trata de una malformación vascular se demuestra presencia de pseudoneurismos venosos de distribución intramural y para uterinos principalmente hacia el lado izquierdo con el doble de poder y espectral se confirma un aumento en la vascularidad retroporial e intramural con arterialización del flujo venoso con flujos que varían alrededor de los 100 centímetros sobre segundo vean en estas reconstrucciones de resonancia magnética donde vemos el feto en situación transversa y en las reconstrucciones vasculares la aorta abdominal la arteria renal derecha el tronco celíaco y a nivel del hueco pélvico dependiente de las arterias hipogástricas todas estas imágenes que ocupan el hueco pélvico vean la ectasia esto es importante la ectasia y la compensación por las arterias epigástricas en una reconstrucción en color pues vea la malformación de gran tamaño que se está documentando seguimos en las reconstrucciones con los aneurismas venosos y ya con la ectasia de las arterias epigástricas y aquí ya se documenta pues que tenemos ante nosotros una malformación vascular que compromete pues el estado hemodinámico de la paciente vean estas reconstrucciones en color en este caso ya es uno de los casos más viejitos que tengo pero sin embargo las reconstrucciones en los complejos de posproceso pues son muy didácticas nos ayuda al hemodinamista planear qué tipo de material vamos a utilizar para el tratamiento entonces tenemos un escenario con una femenina de 35 años con un embarazo de 19 semanas de gestación control ultrasonográfico con una malformación vascular terina y periuterina de alto gasto con este datos de cardiopatía fistulosa complicación fetal y materna a corto plazo discusión con un este comité multidisciplinario y en la actual y tomar una una decisión qué es lo que se iba a hacer ok entonces ya este este es el protocolo de seguimiento una malformación muscular que estaba condicionando insuficiencia vascular es el feto y disminución perdón este disminución del manejo ok entonces este esta es la la decisión tenemos una malformación vascular con insuficiencia vascular disminución de la vascular hacia los miembros pélvico esto nos llamaba mucho la la atención que la paciente claudicaba a menos de 50 metros y con dolor tenemos una alta posibilidad de muerte fetal supuestamente había drocefalia como diagnóstico de envía cosa que no se documentó aquí en el hospital y teníamos una complicación grave con pérdida de pulsos y probable pues amputación futura o alguna claudicación por el secuestro se reúne el comité hay un manejo multidisciplinario se decide la interrupción del embarazo y el manejo de de la multidisciplinario participa nos apoya en ese momento el grupo del doctor Jesús García Pérez Benjamín Sánchez Martínez el doctor Velasco jefe de angiología este grupo de anestesiólogos ginecólogos oncólogos ginecólogos imagenólogos este intensivistas y la área administrativa en ese momento no teníamos servicio integral entonces era pues difícil para nosotros conseguir todos los insumos que se requerían hay una verificación del material una coordinación del personal administrativo ya con un algoritmo de manejo ya se decidió se decidió que se embolizara primero la malformación este y posteriormente ya embolizada un cateterismo selectivo de las arterias este de las arterias hipogástricas de las arterias uterinas y posteriormente de las arterias lumbares y de la sacra media una vez que se logra esta malformación se logra esta embolización se pasa a quirófano con dos balones de oclusión a nivel de las arterias ilíacas externas para disminuir significativamente el flujo de las hipogástricas durante el transoperatorio este es un ejemplo didáctico en una punción femoral izquierda haciendo crossover para caracterizar la hipogástrica derecha y donde ustedes vean ya con el medio de contraste la embolización aquí se decide utilizar alambres coils para disminuir el flujo y disminuir y bajar el flujo principalmente de las arterias uterinas el ejemplo de la arteria uterina contralateral donde vean más hipertensia con más colectores venoso y con más trayecto fistuloso y vean el escenario final donde ya se disminuye en forma significativa la embolización así esto esto ha aprendido cuando sacrificamos un vaso este generalmente otros vasos la naturaleza es muy sabia y empiezan a compensar sacrificamos hipogásticas y vean ustedes ahora una lumbar con mucho más flujo y este caracterizamos en forma selectiva para poner coils y disminuir el flujo una vez que tapamos la este lumbar del lado derecho pues se compensa por una lumbar del lado izquierdo y el mismo mecanismo ponemos coils hacemos control final y bajamos el flujo este es el escenario el escenario final coils disminución del flujo y colocar unos balones de alta de alta presión para disminuir la entrada momentánea hacia las hipogástricas y esto solamente los íbamos a insuflar durante la la cirugía para que disminuyéramos el riesgo el riesgo quirúrgico de sangrado estas son las imágenes de la cirugía donde se este se hace una esterectomía total la verdad el riesgo de sangrado ustedes fijan o el sangrado fue mínimo aquí ya tenemos la pieza quirúrgica del útero se dice que el útero y la parte importante lo que se veía por imagen todos los colectores venosos todas las fístulas y este para documentar que el feto no tenía ninguna malformación vascular asociada aquí la embolización nos ayudó a disminuir el flujo que era el objetivo este es el control posquirúrgico y algo importante que de pronto se nos pasa la paciente una de las cosas importantes ya era hipertensa a los 35 años y se había hipertensa descompensada nunca la verdad se nos ocurrió estudiar porque la prioridad era en ese momento la embolización o la prioridad de la vida de la paciente pero en uno de los controles me acuerdo mucho que el doctor Bernardo Cruz Alonso me decía mira pues ahora porque las epigástricas estaban hipertensas porque la paciente tenía en ese momento una coartación aórtica nos dimos cuenta en los seguimientos se le dio tratamiento se envió en ese momento al hospital de cardiología para las cuestiones de hipertensión y de colocación de un de un palmás para quitar la coartación aórtica por sin mal y con un resultado favorable pues la evolución la verdad es que bien la paciente se regresó a los 10 días y después en un segundo tiempo se hizo el manejo de la coartación aórtica que se hizo una histerectomía en bloque sangrado mínimo y un 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 caso la verdad que me deja mucho orgullo en cuanto al manejo integral de este tipo de patología un siguiente caso vean esta esta malformación como decíamos estas malformaciones mistas donde tenemos componente venoso donde tenemos componente arterial donde se se habla con el departamento de angiología y el plan de ellos era y de cirugía plástica era pues tratar de embolizar para tratar de disminuir el flujo en esta aplicación mixta o en esta malformación mixta y tratar de tener buenos resultados por la zona donde se iba a trabajar y disminuir el riesgo de sangrado esta 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 la tomografía del paciente donde vemos colectores orbitarios anterior a la órbita en los tejidos de la órbita sobre todo el párpado y la región maseterina la región pariteal todos estos colectores dependían de la arteria carótida externa principalmente del lado derecho estas son las reconstrucciones en 3D para que vean todos los colectores de la zona sigomática de la zona maseterina de la región parietal dependiente de la carótida externa se realiza una angiografía donde vean estos colectores arteriales fístulas de alto gasto que comprometen la circulación y también teníamos aquí una complejidad porque la arteria la carótida interna del lado derecho en su rama de la arteria oftálmica también participaba en la irrigación principalmente de la distribución intra y extracronal de la órbita derecha en esos momentos la verdad es que la decisión de tocar la arteria oftálmica por el riesgo de embolismo y de complicación fue muy cauto y no lo tocamos toda la malformación se manejó a través de la circulación de la carótida externa y la verdad algo importante una cosa que les recomiendo a mis compañeros radiólogos muchas veces este tipo de malformaciones nosotros caracterizamos efectivamente en la externa estamos seguros que estamos en la externa pero acuérdense que aquí nos ha pasado que tenemos comunicaciones o persistencias embrionarias con la circulación posterior y no más de alguna vez nos ha pasado que embolizamos la carótida externa y el paciente también termina con un infarto de la arteria cerebral posterior y esto es por las comunicaciones embrionarias que muchas veces con malformaciones tan grandes no lo documentamos entonces también utilizamos líquido embolizante y coils para ir bajando la malformación ya aquí en este momento no se tocó las ramas que dependían de la carotida interna vean aquí la arteria oftálmica con un aneurisma de hiperflujo este fue tratado después por el doctor Ravindranath García clipado de aneurisma y los neurooftalmólogos tomaron la decisión de hacer un control solamente de ligadura de la arteria oftálmica para tener un mejor resultado y una disminución del sangrado el control possembolización pues muy satisfactorio para disminuir el flujo este es un siguiente caso donde tenemos una una malformación si ustedes se fijan dependiente de carotida externa de la región almaceterina y auricular del lado izquierdo con colectores importantes dependientes todos de la carotida externa y aquí por el tiempo de evolución empezamos a ver que hay comunicación embrunaria de la carotida externa hacia la arteria vertebral izquierda y eso pues muchas veces nos dificulta un control adecuado en la actualidad ya tenemos balones de oclusión de seguridad tipo cépter donde lo podemos inflar y tenemos el control de la migración o del embolismo muy bien muy bien estas son las reconstrucciones coronales y vean las reconstrucciones en tercera dimensión donde tenemos este el complejo de la el complejo arterial la la este y todas las participantes dependientes de la arteria subclavia el tronco tiro cérvico escopular la cervical transversa la cervical ascendente pues una una anatomía muy muy nutrida este vean aquí la la caracterización de la arteria vertebral donde donde vemos que ya llena por la comunicación embronaria esto habitualmente se da cuando por alguna razón el paciente llega sangrando a urgencias y este y le ligan la carotidia externa para disminuir el sangrado pero muchas veces para la cuestión endovascular o para el manejo quirúrgico esto nos limita mucho en la actualidad sí ya con los materiales que tenemos material microcatéter es muy pequeño 0.08 0.010 nos metemos a los colectores ponemos el balón de seguridad y utilizamos habitualmente el líquido embolizante yo la verdad es que prefiero iniciar con coils para bajar el flujo y el líquido embolizante que se debe utilizar o el que mejor resultado hemos obtenido hemos manejado todos los que tenemos aquí en México desde histoacril squig fill y onyx en lo personal yo creo la verdad es que he tenido mejores resultados con onyx más controlable el material y uso el de más alta viscosidad para tener un mejor un control y no tener migración no decía nada más que estamos trabajando sobre la vertebral donde si tenemos una migración del material pues estamos trabajando en las arterias perforantes pontinas y pudimos dejar una secuela seria sobre el paciente este es el este este es el resultado final de la embolización y después el paciente es sometido a cirugía junto con el servicio de de angiología los angiólogos y los cirujanos plásticos el cirujano plástico la cirujano plástico colocó este expansor de piel para una vez que todo todo lo que iba a resecar en bloque pudiera tener piel para reconstruir este esta es la la imagen inicial este es el evento quirúrgico como como se traen en colgajos a la malformación si se fijan afortunadamente un sangrado muy controlable en un paciente que haya tenido una ligadura la ligadura de la tarotida externa y afortunadamente el resultado final sin malformación pues con la cicatriz propia de la del expansor pero afortunadamente sin ningún sin ningún este sin ninguna complicación seria y pues esto es de los resultados este pues funcionales a veces pero que dejan muy esto un sabor muy muy grato en la boca para nosotros aquí tenemos otro caso de de una malformación orbitaria compleja con participación de la arteria oftálmica de la carotida interna y participación de la carotida de la carotida externa vean lo complejo de la malformación colectores de alto gasto comunicaciones arteriovenosas este de predominio pues hacia la región facial vean este la sobre la la participación de la arteria lingual y de la arteria facial y los colectores principalmente son colectores venosos tardí de bajo gasto se hace una planeación de automología computada y esto es importante para nosotros porque aquí ya el objetivo solamente es ir ya para la cuestión endovascular ya diagnóstica más que angiografía terapéutica la embolización con colectores y también con líquido embolizante posteriormente este hacemos cateterismo de la carotera extrema y dejamos sobre el lado tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y hicimos cateterismo de las arterias occipitales con una embolización la verdad de una malformación tan grande bajando el flujo y pusimos también tapones vasculares a disminuir la verdad con una cirugía bastante exitosa hecha por los angiólogos y los cirugianos plásticos también tenemos una fístula traumática de alto gasto vean los colectores hectásicos dependiente de carotida externa los colectores venosos vean la malformación tan grande que tenemos todo el renaje venoso hacia la yugular externa hacia la yugular interna con fístulas de alto gasto cateterismo selectivo de las carotidas externas de la carotida externa perdón del lado derecho para que demostremos las fístulas ir administrando coils y posteriormente líquido embolizante este es el resultado final con el líquido embolizante y con los con los coils vean ustedes como ya queda el material sacrificamos lo más que se puede la verdad ya cuando empezamos a disminuir la inyección del material este vean después de la embolización como disminuimos el flujo de los colectores y también el paciente fue llevado a cirugía con con pues con una disminución del sangrado muy importante muy bien este este caso también una una malformación arterio o este arteriovenosa fistulosa de alto gasto que está sobre la región frontal vean ustedes la malformación las telangiectasias el componente arterial el componente venoso la hipertensión que tiene esta fístula malformación arteriovenosa frontal el diagnóstico se documentó con ultrasonido tomografía y arteriografía y valoración por los servicios vean estos colectores arteriales sobre los tejidos blandos epicraniales con el módulo de color las fístulas con flujos mayores a los 80 centímetros sobre segundo la angiotomografía muy didáctica ya nada más complementar lo que veíamos en la imagen circulación por la carótida externa del lado derecho por la carótida externa del lado izquierdo en las reconstrucciones sagitales y reconstrucciones coronales para observar nosotros esta malformación vean las reconstrucciones 3D me recuerdo que cuando el doctor Bernardo y la doctora Zabela me prestaron el caso me dijeron mira parecía una calaverita muy didáctica para la cuestión de Halloween con esta malformación esto era algo que traía el paciente se realiza catedralismo selectivo de la carótida externa derecha aplicamos líquido embolizante también aplicamos coils para disminuir el lado derecho luego luego nos fuimos al lado izquierdo hicimos el mismo manejo la verdad se llevó a una cirugía para resección quirúrgica post embolización y a un colgajo perforante microvascular utilizamos coils capones vasculares disminuimos el flujo no dejamos alguna secuela esto es el manejo integral de la malformación pues para que aquí nos dimos pues el lujo de tener coils hidrocoils tapones aquí la verdad lo que tengan a la mano lo que ustedes dominen es válido utilizar la idea es disminuir el flujo de este tipo de malformación algo de la cuestión técnica este incluso hoy simbolización percutánea del colector más grande con istoacril algo de lo curioso es que emocionamos en embolizar y aprendimos ahí que no se debe de embolizar muchas veces toda la circulación porque les voy a mostrar ahora en la cuestión de la resección quirúrgica estas imágenes me las facilitó el doctor Benjamín Sánchez y la doctora Marina Quesada de en geología hicieron la cirugía quitaron colectores venosos y como habíamos hecho una embolización muy muy buena tanto de carotida que está a la derecha como izquierda pues vean ustedes que cuando ellos pegan el colgajo el colgajo perforante anterior lateral del muslo este se tomó un injerto de safena interna también tuvimos una complicación que el injerto no tuvo un efecto de adosarse o de adherirse en forma correcta porque no tenía una circulación que lo nutriera aprendimos a tratar de hablar con ellos toda la carotida para que el colgajo tenga un resultado un resultado importante pues esta es la cirugía posquirúrgica donde vean necrosis del colgajo que no tenía por donde llenar porque habíamos certificado las dos carotidas externas se hace una segunda intervención donde se hace reexección del colgajo ya tuvimos suerte con este tipo de injertos que manejan los cirujanos plásticos para una mejor revascularización una mejor hidratación de la piel con este tipo de colgajos de cirugía plástica y este es el resultado final aquí teníamos después de la cirugía y aquí les muestro las fotos finales iniciamos con esta malformación y terminamos con esta malformación y un día yo le dije al paciente porque se puso la playera para que vean que sigo haciendo el mismo nada más con una cicatriz pero con una malformación tratada pues este es un pequeño resumen de lo que hemos hecho en los últimos años con todo el grupo multidisciplinar del hospital agradezco mucho a todos mis amigos angiólogos a todos los cientes de angiología a toda la gente mis médicos angiólogos mis colegas que estaban en ese momento conmigo este cartel lo presentaron los angiólogos en España la doctora doctor Sánchez doctor García Pérez la doctora Gloria Barrera todos los recientes que presentaron esto con un reconocimiento internacional muy significativo para el departamento pues con esto yo este les doy las gracias es muy importante pues una un diagnóstico correcto y un manejo multidisciplinario muchísimas gracias por su tiempo agradezco la participación de todos mis compañeros a Reliable de México que nos apoya en forma incondicional para estas grabaciones y en ellos la verdad es que no sería posible este llevar a cabo este tipo de charlas muchísimas gracias a todo el grupo de Reliable a Regina que nos tiene mucha paciencia al licenciado Uribe el CEO de Reliable de México muchas gracias y nos vemos hasta la próxima gracias